Divido el cabello por la mitad, me voy a quedar sobre esta línea haciendo un zig zag a todo lo largo de la cabeza, así, hasta atrás. Luego peino ambos lados, aplaco el cabello con los cabellitos sueltos con spray. Paso el peine, en esta ocasión no colocaré agua, voy a realizar una coleta baja, coloco una liga, voy a aflojarla un poquito. De ambos lados realizo ambas coletas, pero que queden flojas, así. Luego voy a utilizar un reboso de estos que son muy fáciles de encontrar en estas épocas patrias. Puedes utilizar listones patrios, tres listones, los puedes combinar. Paso la aguja topsy por la mitad y voy a pasar la punta de este para deslizar este reboso, así. Poco a poco, sin jalar, recuerda que la coleta debe ser floja. Deslizamos, llevándolo más o menos a la mitad. A la mitad de la cabeza. Del otro lado también pasamos la aguja topsy por la mitad de la coleta y deslizamos el reboso tricolor. Recuerda que pueden ser listones, listones combinados, tres listones, etc. Ahora ya tenemos este reboso donde queremos, así, a la mitad. Ya pasado por ambas coletas. Ahora tomamos o dividimos la coleta en dos y vamos trenzando o tejiendo una trenza de tres sencilla. Así, que nuestra tercera hebra sea la del reboso o del listón. Así vamos tejiendo hasta terminar todo el largo de cabello realizando una trenza de tres sencilla. Al final coloca una liga, puede ser negra del color del cabello o transparente. En este caso yo tengo transparentes, así que de esas me ayudaré. Ahora divido la otra coleta en dos, puede ser en dos, en tres o los mechones que quieras. Pero para más sencillo la dividimos en dos y continuamos tejiendo una trenza de tres. Que nuestra tercera hebra sea la del reboso. Y al final de esta colocamos una liga negra o transparente. Ahora hacia la parte de atrás vamos a cruzar las trenzas. Las cruzamos y las llevamos hacia el frente de nuestra cabeza. Así, justo aquí en la coronilla, hacemos un nudo y vamos a realizar un moñito. Así de esta manera. Vamos a hacer un nudito sencillo para realizar un moñito. Lo abrimos perfectamente para que se vea más abultado o con más forma. Para que quede en su posición, puedes colocar pasadores u horquillas. Para que quede fijo. Así como puedes ir observando, voy colocando los pasadores para mantener en su sitio este moño. También ve colocando pasadores a todo alrededor de la corona. Para mantenerla en su lugar. Y no resbale o se caiga. Así, vamos colocando pasadores. También puedes ir colocándolos en cruz o cruzados. A Kairi y a mí nos encantó. Ella me dijo que parecía Frida Kahlo y le gustó muchísimo. Espero que a ti también te guste. Yo soy Viridiana. Este es nuestro canal Viri Yuemun. No olvides suscribirte, activar la campanita. Déjanos un lindo comentario. ¡Viva México! ¡Viva México!